Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Cada una de las personas se cierne y tome conciencia de lo importante que es cuidar los recursos naturales en el municipio. Entonces esperamos a todas las empresas para que acudan a nosotros, para que nos escriban por la página y así juntos poder trabajar por un mejor ambiente aquí en Santander de Quilichao.